Papá, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? Tranquilízate, Lisa. Estás en el hospital. ¿Qué? ¿Por qué estoy en el hospital? Quería despertarte ayer. Pero simplemente no te despertaste. Por eso llamamos a una ambulancia. ¿Y qué tengo? El médico dijo que no dormías. Ha tenido mucho estrés recientemente. Sí, hace días que no puedo dormir. Mi pobre niña. ¿Cuándo puedo volver a casa? Tenemos que hablar con el médico. Hola, doctor. Hola, señor Peters. ¿Has hablado ya con Lisa? Sí, lleva despierta una hora. Muy bien. Esa es una buena señal. Buenos días, Lisa. ¿Cómo estás hoy? Estoy un poco cansado. De lo contrario, estoy bien. No, no, no. No, no, no. ¿Puede que hayas? ¡Gracias! ¿Has tú schon húmero? Ja, ich habe riesen Hunger. Alles klar. Wir geben dir etwas zu essen. Vielen Dank. Hallo, Mama. Estoy bien. Solo estoy un poco cansada. Lisa debe dormir ahora, para que pueda ir a la escuela mañana. Vale, me voy a la cama ahora. Lisa, ya estás despierta. ¿Cómo te encuentras? Me siento genial. Estoy lleno de energía. Impresionante. Entonces puedes volver a la escuela. Venga, ¿vamos? Lisa, has vuelto. ¿Estás bien? Escuché que estabas en el hospital. Estaba preocupada. Hola, Sara. ¿Está todo bien? No tienes de qué preocuparte. Sí. Perfecto. ¿Vamos a entrar? Sí, me encantaría. ¿Qué está pasando aquí? Estábamos tan preocupados por ti, Lisa. Estamos muy contentos de que hayas regresado. Empezamos a ayudar en el hospital. Sí. ¿No, es necesario hacer un parque de salud? No casi dejar un parque de salud? Gracias.